¿Cómo armar el tablero eléctrico de nuestro sistema solar fotovoltaico? Hoy vamos a ver específicamente cómo armar el tablero eléctrico de nuestro sistema solar fotovoltaico y después cómo cambia desde el inversor hacia la casa Lo primero que vamos a hacer para mostrarles es sacar este tablero que no lo tengo atornillado la tapa del tablero, la voy a bajar por acá y explicarles lo que hice, ¿ya? En primera instancia la prueba fue poner un automático de los normales para hacer de interruptor entre la batería y el inversor Vamos a ver ahora por fuera de la casa qué es lo que conecté allá Aquí podemos ver el desorden más uno Entonces lo que yo hice es llevar este cable rojo que está conectado hoy día al polo positivo de la batería llevarlo hacia adentro y pasarlo por el automático que le acabo de mostrar y por abajo del automático como pudieron ver sale un cable negro con una tira roja que está por ahí, ahí se puede ver ¿Ya? En verdad los dos son fases o son dos positivos más bien ¿Ya? Que esa que está ahí Entonces lo que hace es sale de la batería, sube, entra al automático que está dentro y después sale este cable que se conecta finalmente al inversor Ahí está el polo positivo Lamentablemente no estamos siguiendo el código de colores debería ser rojo este cable Pero en fin Ahí está el positivo y el negativo que va directamente hacia la batería que tenemos acá abajo Por lo tanto tenemos los dos polos conectados al inversor ¿Ya? Y después desde el inversor sale un cable que está... O sea, salen dos cables que estén conectados a este enchufe y van hacia la casa O sea, esta es mi fuente de alimentación 220 por darle un nombre ¿Ya? Esta es la que me da 220V alternos dentro de la casa Y por otro lado sale la continua por si se lo preguntaban a través de los cables que también están conectados a la batería el blanco y el verde que se conectan a las luces ya una pequeña tele de 12V que tengo ahí ahí la pueden ver ya que es como lo único que tengo de 12V dentro de la casa por el momento ¿Ya? y como les decía aquí va todo lo que es 220V ahora voy a entrar y les sigo contando Entonces, como les comentaba ahí entra el cable que es súper grueso ahí se puede ver y detrás sale el otro cable o sea, por debajo sale el otro cable que también es tremendamente grueso ya después entran los otros cables los segundos cables más gruesos que tengo acá en este tablero que es el rojo o la fase que sale del inversor y el blanco o el neutro que sale del inversor también después de que entran al diferencial la fase sale por debajo y entra a este automático y el blanco sale a una regleta y de ahí se conectan los distintos circuitos eléctricos de la casa por otro lado por otro lado las fases para la casa salen directamente desde el automático y esa es la conexión eléctrica desde el inversor pasando por lo automático hacia el resto de la casa como ven no es tan complicado la verdad es que para el que no cacha yo al menos me demoré al menos un día en hacer esto unas ocho horas más o menos en tirar cables sobre todo eso es lo que te toma más tiempo pero conectarlos no es complicado el diferencial es de dos polos por eso que tiene conectado el blanco y el rojo y de ahí en adelante salen las conexiones para lo que es la la casa por el color blanco y del positivo sale hacia el automático para después de eso conectarse al resto de la casa simplemente para que tuvieran la les digo eso para que tengan la claridad de cómo se conecta cada uno de estos dos ¿ya? y por otro lado tengo mi controlador que me sirve también en cierta medida de automático porque esta tiene un control de de corte en caso de que adentro de la casa la luminaria o cualquier otro artefacto que se esté utilizando de 12 volt si producen corte automáticamente el controlador deja de emitir energía y se para y se prende esa luz roja por lo tanto funciona casi tan bien como un automático ¿ya? y como les comentaba esos 12 volt son los que iluminan toda la casa y me sirven para esa tele que está ahí así de simple entre comillas es conectar o hacer la conexión del tablero eléctrico dentro de la tiny house o de un sistema solar fotovoltaico off grid que considera un inversor ¿ya? no tiene más ciencia no tiene más lógica lo que si yo quizás me estoy saltando o estoy un poco brufiando o inventando es que no tenía idea si es que este automático me servía para la la conexión de de la batería al parecer está funcionando hay que hacer más pruebas por otro lado aquí lo que está faltando y como pueden ver aquí es un cable verde que está pelado y por ahí tiene que haber otro cable verde pelado más que hacen de tierra ya me falta incluir en el tablero el acceso a tierra que también va a ser me imagino yo con una regleta y vamos a conectar las distintas tierras del circuito eléctrico de la casa que pasarían a ser tres uno que viene por acá otro que viene por ahí y otro que viene por acá abajo de esa forma tendríamos el tablero totalmente conectado pero aquí ya pueden ver que está totalmente funcional por el momento tengo conectado ese enchufe de ahí ese enchufe de ahí y uno que está detrás de la tele por el momento ¿ya? y bueno por otro lado también ordené lo que era lo de la corriente continua ahí están los accesos de la batería perdón de los paneles solares al medio tenemos blanco y verde para la batería y acá al lado también tenemos blanco y verde pero cubierto con concha aisladora para lo que es la luz de la casa por lo tanto ahora lo único que tengo que hacer para funcionar dentro de la casa es dar este automático que está ahí y dejar esos diferenciales arriba de forma que automáticamente tomen lo que el inversor le está dando de energía es súper fácil esto se los voy a mostrar aquí vamos a tenerlo apagado ¿ya? y eso está encendido y podemos ver aquí que el refrigerador está bueno apagado y vacío pero ahora vamos a dar nuestro inversor se activa y ahora vamos a poder ver que la luz del refrigerador está encendida ¿ya? ahí podemos ver una pequeña prueba y lo otro lo que el diferencial hace es hacer una medida de seguridad que hay que probarlo constantemente aquí tenemos el botón de prueba y lo vamos a presionar para ver cómo funciona ahí lo bajó y podemos ver de que el refrigerador se apagó así que con eso ya tenemos una buena cantidad de seguridad en nuestra tiny house eléctricamente hablando podemos enchufar las cosas donde corresponden afortunadamente ahí pueden ver estoy cargando el parlante directamente de los enchufes y la tele también está enchufada ya desde su enchufe lo mismo que el refrigerador y la cocina así que es mucho más cómodo así que hasta ahora así va nuestro avance ya pusimos en la tapa que aquí la tengo ya pusimos en la tapa yo solamente saqué esto para mostrarles que se podía hacer que funcionaba poner ese automático para el interruptor de la batería y el inversor y aquí va esto atornillado si tengo que atornillarlo ahora en un ratito y con eso ya estaríamos listos y así queda con la tapa ya puesta obviamente el acceso para el automático que así funciona pero acomodé el controlador para poder ver el nivel de las luces de todas formas aunque esté cerrada ya ahora no se va a ver porque obviamente estamos con luz pero en la noche cuando ya no se puede ver bien se trasluce un poco ya así que es como para controlar aunque la tapa esté cerrada saber dónde en qué nivel está y ya durante el día obviamente hay que abrirlo pero aquí tengo acceso para saber si es que hay ingreso de energía a través del panel solar el nivel y si es que hay algún corte en el circuito así que ahí con esto terminamos lo que es el tema eléctrico de parte de la casa como lo ven fácil de conectar y ahora sin necesitar de tirar un alargador dentro de la de la tiny house que era como estábamos antes en el vehículo la la la